Deja que retumbe el bajo Deja que retumbe el bajo Deja que te tumbe, deja que te tumbe Que te tumbe hasta abajo Deja que retumbe el bajo Deja que retumbe el bajo Deja que te tumbe, deja que te tumbe Que te tumbe hasta abajo Que te tumbe Gracias.